¿Qué es la institución privada? Al ser esta una institución privada, que nosotros la consideramos privada porque no está dentro de lo que es el Estado, digamos, no pertenece al Estado, consideramos que es pública, es una organización sin fines de lucro, que está al servicio de la comunidad, así que es una institución que es de todos. Y gestionar sobre lo público significa la responsabilidad de estar trabajando con lo que es de todos. Estas acciones, como la que realiza en este caso la Secretaría de Cultura de la provincia, tiene que ver con la cooperación y con tejer redes para poder llevar a cargo estas gestiones de lo público. Y sobre todo en esta nueva mirada y en un paradigma distinto lo que significa la cultura para todos. Y esto a nosotros, como decía María del Carmen, nos enorgullece porque es lo que hemos venido intentando hacer con este museo hace prácticamente 10 años, es ponerlo en el lugar que le corresponde dentro de lo que es la circulación de la cultura y el permitir el acceso a estos bienes culturales, tiene varios caminos de modelos distintos de gestión que se pueden dar. Y este es uno, llevar, por ejemplo, en este caso, traer esta exposición a San Rafael para que podamos crear nuevos espacios de encuentro y de diálogos con las obras donde desde el ciudadano común hasta los estudiantes de arte, los docentes puedan trabajar con el material que esta obra provee y podamos seguir fortaleciendo el vínculo del museo con la comunidad. Y sobre todo algo en lo que nosotros hacemos mucho hincapié en esta gestión que es en la preservación del patrimonio, en el cuidado y cómo conservamos el patrimonio. Por eso, quédense bien tranquilos que la obra va a estar bien cuidada. Está trabajada con responsabilidad la exposición y el traslado de la exposición. Y los invitamos a todos, a toda la comunidad de San Rafael, a que vengan a ver personalmente esta muestra que se van a sorprender, que se van a emocionar porque es muy linda, muy linda la obra. La van a poder visitar de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 por la mañana y en la tarde de 17 a 20 horas. También, como siempre, van a tener la posibilidad de visitas guiadas. Y en este caso, en esto de que las redes de cooperación y cómo trabajamos, con personal también del ECA del Espacio Contemporáneo de Arte, se van a poder hacer las visitas ya a las escuelas. La entrada, como siempre, es a voluntad, libre y gratuita para las escuelas. Y a voluntad en el sentido de que intentamos crear conciencia de esto que es de todos y que entre todos tenemos que cuidar. El museo recibe ayuda de privados, del Estado, del Gobierno Municipal, del Gobierno Provincial, pero necesitamos hacerlo parte de todos, entender que es de todos y que entre todos también tenemos que cuidarlo de a poco. Así que, bueno, la colaboración de todos y los esperamos.